La mayoría de los restaurantes chinos se llaman La Bendición, El Dragón Dorado, El Muy Muy, Feliz Feliz, El Palacio del Dragón, Mil Sabores. Es una señal contundente de la importancia de utilizar un nombre positivo cuando uno habla de ventas, cuando uno se comunica con el cliente, y no utilizar palabras melancólicas, tristes, deprimentes o negativas, como decir no se puede, tengo que pensarlo, más o menos, o decirle a un cliente como se los he mencionado a ustedes en otros videos. ¡Qué extraño! Es la primera vez que alguien pregunta eso, como diciendo usted está loco o loca, como diciéndole al cliente usted no tiene la razón. Una de las razones más importantes por las que un cliente se indispone es cuando al cliente no se le cumple. ¿Y cómo no se le cumple? Bueno, existe una expectativa de que yo esperaría no solamente comer bien, comprar un producto o un servicio que yo deseo, sino recibir un trato agradable y que me cumplan, por supuesto, en los tiempos que me están prometiendo las cosas. En resumen, la programación neurolingüística, que en español es como programar la mente de las personas, simplemente es una de distintas herramientas de ventas, si usted quiere usarlas, si no, siga vendiendo como lo hace hasta ahora. Pero podría vender más si usted pone en práctica alguna de estas consejos o sugerencias que le brindo todos los días. ¡Gracias!